Hey que onda gente como están aquí Evil Go y sean todos y cada uno bienvenidos a un nuevo video En el último video que subí el día lunes hablamos de un reporte muy completo que subió Dalton Rose Un miembro de la página de Entertainment Weekly Donde hizo entrevistas a puerta cerrada de lo que fue el final de The Walking Dead Lo estuvimos revisando, lo que dijo del capítulo 24 Las conexiones de las futuras series que se vienen para el 2023 Detalles que yo considero clave de Rick Si a alguno le interesa ese video va a estar abajo en la caja de comentarios En ese video les dije que había más cosas de las que quería hablar más adelante Y una de ellas tiene que ver directamente con la serie de Daryl Ya que al parecer hay revelaciones bastante importantes de cómo se va a desarrollar su historia O más bien su viaje para Europa Ya confirmado vía The Walking Dead por el mismo Scott Gimple Que se va a desarrollar en Francia Donde en la escena post créditos apareció por primera vez la variante Walker Pues de eso estaremos hablando el día de hoy, también de Rick Más detalles y algunas declaraciones que hicieron aquí mismo sobre la variante Walker Está claro que tanto en la serie de Rick y Mishon definitivamente estará presente el CRM Y en la serie de Daryl parece que igual estará el CRM Pues especialmente estas dos son el futuro de la franquicia La Civic Republic Militar y lo es Va a ser el villano principal de la historia general de todo el universo The Walking Dead Una vez la serie principal llegue a su final Empecemos con este párrafo que revela mucho En cuanto a la trama del nuevo programa Aquí se refiere a la serie de Daryl Su ubicación indica una conexión con la escena de créditos del final de Warbillon En la que un científico en un laboratorio francés abandonado Recibió un disparo después de ver los videos del Dr. Edwin Jenner Sobre las pruebas que estaba realizando de la variante Walker ¿Qué son estas pruebas? ¿Y qué está pasando exactamente en este laboratorio francés? ¿Y por quién? Queda por ver si estas preguntas serán respondidas en el spin-off Pero McDermy deja algunas pistas sobre la historia general Diciendo que la serie de Daryl cuando él se despierte Y se encuentre en un lugar del continente europeo e intente reconstruir lo que sucedió ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo va a llegar a casa? Bueno, revelaciones muy claves Primero esto lo reveló McDermy Es el presidente de AMC Que al igual que los actores y showrunners También Entertainment Weekly le realizó algunas preguntas Y una de sus declaraciones fueron estas Donde habla específicamente la serie de Daryl Y por dónde irá su historia Lo más revelador viene ya en la parte final del párrafo Cuando se despierte y se encuentra en algún lugar del continente europeo Y comprenda qué fue lo que pasó Cómo es que llegó a Europa Y cómo va a tratar de regresar con su familia a América Esa según McDermy será la historia de Daryl en su próxima serie Muy rara Si es cierto y no es una trolea de McDermy Que no lo creo Ya que es una entrevista directa a un medio bastante importante Como Entertainment Weekly Pues básicamente lo que nos va a entender con eso Es que Daryl va a llegar a Europa de sorpresa No habrá un motivo para aquel viaje Ni él sabrá cómo llegó a Europa Parece que van a hacer un Rick 2.0 Habla de que Daryl va a despertar en Europa Rick en el capítulo 1 despertó en aquel hospital Muy confundido ya que no sabía qué estaba pasando Todo el desarrollo del apocalipsis se dio mientras estaba en coma Pues con estas palabras de McDermy me dan a entender que quieren repetirlo ahora con Daryl Y claro todo esto deja una cantidad enorme de preguntas que nos podemos hacer Qué es lo que estaremos hablando Y empecemos precisamente con estas palabras de que va a despertar en Europa Aparentemente él no sabría que fue llevado a este otro continente Que simplemente con esto ya suena muy raro Estamos hablando de que va a aparecer en otro continente Ni siquiera en otro país Miles de kilómetros No es como que lo van a teletransportar Algo o alguien lo va a llevar y colocar ahí Eso quiere decir que lo van a dormir No sé qué tan coherente suena esto Pero es la única explicación más o menos normal que encuentro de estas palabras de McDermy Pero antes de seguir hablando del tema de que Daryl va a despertar Sin saber lo que pasó Cómo es que llegó a Francia Revisemos algunos datos reales e interesantes Estuve googleando y un vuelo normal hoy en día Claro sin apocalipsis y zombie Tiene una duración de 7 a 15 horas De Estados Unidos a Francia Anda por ese rango Así que Daryl como mínimo lo tendrían que dejar inconsciente en ese tiempo Pero le repito esto es en un mundo normal Y estamos hablando de vuelos Primero en The Walking Dead hay un apocalipsis Y segundo no creo que lo hagan por avión Para mí lo van a llevar por barco Así que van a requerir más tiempo Este dato se los quise pasar Para que se diera una idea del tiempo mínimo En que Daryl debería estar inconsciente Ahora sí regresando y hablando de lleno de este tema Que Daryl ni cuenta se va a dar cómo llegó a Europa Creo que hay únicamente dos maneras de hacerlo Y se cumple esto de que él no sabrá cómo llegó La primera la estamos hablando de que lo van a dormir Sedar, dejar inconsciente Y la segunda que lo encierren y queda atrapado Y durante el viaje no logres saber a dónde ha sido llevado Sabría que ha sido llevado a algún lugar Pero no dónde está Cumpliría esa forma también con lo que declaró McDermid Ambas tienen como punto de coincidencia De que sería llevado por alguien Y aquí la respuesta más obvia debería ser el CRM Es el único grupo poderoso Que aún tiene esa tecnología de helicópteros Barcos y quizá algún avión Y antes de hablar de estas dos opciones Que alguna debe ser Revisemos por qué van a llevar a Daryl a Europa Ya que aparentemente no sería de decisión suya Y se descartaría la idea de que vaya a buscar a Rick De momento Aunque eso no quiere decir que no esté en Europa Puede estarlo Es más ahí pudo estar todos estos años Después de que se lo llevó el CRM Jadis en Warby John revela Que le dio algo muy valioso a la Civic Republic Military Y nada más Pudiera terminar siendo que Jadis Después de que se fuera Solo estuvo un corto tiempo con él Y se lo llevaron los del CRM a Europa Pero bueno regresando con el tema De por qué razón se llevarían a Daryl Ya sea que lo ceden O lo encierren adentro de un barco Y se lo lleven a la fuerza Pues tenemos esta gran pregunta ¿Por qué? ¿Cómo van a argumentar esto los de AMC? La primera explicación que tendríamos Sería la más obvia Se lo van a llevar igual Que en algún momento el CRM Se llevó a los Saviors Para experimentar Que acerca de esto De los experimentos del CRM Para buscar la cura El laboratorio del Dr. Leo Bennett cayó Pero seguramente hay muchos laboratorios Donde experimentan No sería el único que vimos ahí Incluso en la escena post-creditos Hablan de un equipo de científicos El Prime Rose Que no se sabe qué pasó con él Pero aparentemente seguiría vivo Así que habrá muchos laboratorios Aún en pie tratando de buscar una cura Pues ese puede ser un motivo Del por qué Daryl sería llevado a Francia En algún momento el capítulo 24 Ya para el final El CRM lo case Lo suba a uno de sus barcos Ya sea que lo inyecten Dejándolo inconsciente En todo el viaje a Europa O solamente lo encierran En algún contenedor Dentro de ese barco Y básicamente esa sería la línea Que debería estar siguiendo La serie de Daryl Dixon Si las palabras de McDermott Se cumplen tal cual Y no hay truco Estaríamos hablando directamente De un secuestro al personaje Porque de otra manera No me la explico Y las únicas dos opciones posibles Que yo veo serían estas Que acabamos de hablar Vi en algunas páginas de Twitter Y grupos de Facebook Que no convence mucho la idea Particularmente por la forma tan rara En cómo se haya llevado este personaje La verdad a mí tampoco Me convence mucho Esta forma de llevar a Daryl a Francia Como les he dicho En la mayoría de ocasiones Que hablamos de este tema El mejor argumento Que puede usar MC Sería a buscar a Rick Es el que mejor encaja Pero creo que por la forma Tan predecible De que vaya a buscar a Rick Lo cambiaron Para que sea diferente Y no tan predecible Aunque aquí McDermott Ya reveló detalles importantes Pero déjenme en los comentarios Qué les parece esta idea Les gusta Que yo ya les digo Que para mí el argumento de Rick Hubiera sido el mejor Aunque también habrá que ver Cómo desarrolla la historia Aún faltan ocho capítulos Y cuál argumento Creen que van a dar Para que cumpla con todo Lo que reveló McDermott Si coinciden con los dos Que yo les di O tienen algún otro Que deben de tener en cuenta Estos tres puntos claves Daryl no sabrá Cómo llegó a Francia Se va a despertar Eso quiere decir Que va a llegar dormido En el viaje O lo van a sedar Que va a tratar De regresar a casa Eso también querría decir Que no fue con un propósito Un objetivo Básicamente buscar a Rick Y otra cosa Que les quiero decir Es que son simplemente Algunas palabras de McDermott Pueden tener truco Y algunas si pasen Como las dijo Pero en otras Hay variaciones Y al final Si termine por buscar a Rick O quizá no sea Su propósito inicial Pero ya en Francia Descubra que anda cerca Y lo busque Una teoría Y ya para terminar Hablemos del último tema Del video Una pregunta más Que le hizo Entertainment Weekly A Scott Gimple Es si habrá escena Post-creditos En ese tiempo Cuando se hizo la entrevista Respondió que aún No se había determinado Solo diré que tal vez La habrá Lo más seguro Es que si la haya Además está muy de moda Colocar este tipo De escenas al final Y la importancia De esta escena Post-creditos Es que se cree Que será justamente ahí Donde Rick volvería Por última vez A aparecer en la serie Principal Aunque no necesariamente Si Rick aparece Lo haga en la post-creditos Puede aparecer En los minutos finales Y ya en la post-creditos Venga algo diferente Quizá la primera imagen De Daryl en Francia Para enganchar a la gente Y se me estaba pasando Decirles sobre lo que Dijeron de la variante Walker Cuando se les preguntó Que a dónde quieren llegar Exactamente con esto De meter Walker mutados Y de acuerdo a lo que Declararon Quieren retomar el concepto De lo que vimos En la temporada 1 Explicar qué pasó Con estos Walkers Que corrían Tomaban piedras Abrían puertas Y la niña caminante Que vio Rick Hasta recogía su peluche Que los quieran retomar De nuevo Se entiende muy bien A MSL quiere dar Un aire diferente Las próximas historias Con estas series Que van a sacar Que lo traten de explicar Va a estar muy difícil Ya que se trata De un error argumental Cómo van a explicar Que estos Walkers De la temporada 1 Desaparecieron De un momento a otro Más de 10 años de historia Y jamás se había visto Uno similar Hasta la escena De War Beyond Desaparecieron mágicamente Es un error de guión Así que aquí no veo Forma a que expliquen eso Porque no tiene Ningún tipo de lógica Que estos Walkers De la temporada 1 Desaparecieron De un capítulo a otro Pero bueno gente Hasta aquí La vamos a estar dejando Ya prácticamente A 15 días Dos semanas Para que inicie El final de The Walking Dead Lo que deben ser Los mejores capítulos Saludos para Daniel Miles Quique Flores Un enorme saludo Para cada uno Espero que se la estén pasando Excelente Así que por mi parte Ha sido todo Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!